Música Mi gran Acorúa, les damos la bienvenida al Rapa Nui Pro 2015 presentado por Suzuki by Thinstein les queremos contar que en esta ocasión hemos tenido un evento súper lindo estamos súper contentos porque vinieron muchos niños, muchos participantes es increíble como las familias del CERN han venido en esta ocasión han venido familias de Iquique, de Arica, de La Sirena, de Chinejo y eso creo que es uno de los grandes objetivos de este campeonato de poder integrar a todos los sectores del país y si es con las familias, mejor aún Música Me llamo Ana Araqui, soy de Isla de Pascua y la he pasado muy bien con la gente que ha venido al campeonato el campeonato está muy bueno y la ola ha estado chica, pero ha estado buena pasé mi HIIT sub-14 en el primer puesto y es Chris Day en el segundo y estoy muy contento con que se haga el campeonato por tercera vez Música Música